La maldición de la ley Estamos en Gálatas siempre en maldición de la ley Dice así, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición Porque está escrito, maldito sea quien no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios Porque el justo vivirá por la fe La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas Y Pablo está citando, citando el antejustamiento Cristo nos recató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero Entonces aquí, este es uno de los pasajes más discutidos adentro de la nueva perspectiva de Pablo Entre los reformados y aquellos que promueven la nueva perspectiva de Pablo Yo voy a decir unas cosas al final de Jesús también que me llaman la atención Dice, voy a leer mucho porque he escrito bastante ahora Desde la reforma la lógica del texto ha sido esta La ley pronuncia una maldición a cualquiera que no la guarda Pablo cita de Deuteronomio 27 de 26 Santiago dice algo igual en Santiago 2.8.11 Y esto lo quisiera leer Dice, hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la escritura Ama a tu prójimo como a ti mismo Y eso está en Levíticos 19.18 Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables Pues la misma ley los acusa de ser transgresores Porque cumple con toda la ley pero falla en un solo punto Ya es culpable de haber quebrantado toda Y ahí sigue hablando acerca del adulterio Y aquel que no mata pero adultera ya quebró la ley Y aquel que hace cualquier cosa, quiebra un punto de la ley Ya le debetó a la ley Y eso es bien interesante que Santiago también habla de eso Igual como Pablo Pero hay un problema Y vamos a ver cuál es el problema Pero primero vamos a ver la lógica Que desde la reforma se sigue este texto dentro del protestantismo Como dice El punto número que ya lo leí La ley pronuncia una maldición a cualquiera que no la guarda Pablo cita el turno 27.26 Santiago dice algo igual en Santiago 2.8.11 Dos, no humano puede mantener la ley perfectamente Tres, por lo tanto todos los humanos están bajo la maldición de la ley Y punto número cuatro Por lo tanto Cristo tomó en sí el pecado de la humanidad Y la maldición de la ley en la cruz Y nos libró de esa maldición Así que eso es como se ha entendido esto desde la reforma Pero el problema surge Que si Dios en realidad requería una perfecta obediencia Esa es la pregunta Si Dios en realidad requería eso Sanders que yo lo he mencionado antes Junto con otros judíos apuntan que la ley No requería perfecta obediencia Y concluyen Y concluyen en eso Porque Dios mismo provee un sistema de sacrificio O sea que Dios dice tienen que guardar la ley Tienen que ser perfectos Pero Dios a la vez también da Un sacrificio Un sistema de sacrificio para aquellos que Todos nosotros que no guardamos la ley Y me llama la atención de que la parte de la ley Es dar un buen sacrificio Como la ley lo pide Si recordamos en Zacarías En Zacarías que cuando O en Malaquías De que el diezmo no se da Conforme a la ley Por lo tanto hay juicio Que no se da lo que Dios requiere Del rebaño Un buen carnero Un carnero sano En cambio se dan Los que están enfermos Y Dios no está alegre con eso ¿Por qué? Porque la ley dice que tiene que ser perfecto O sea que la ley no solamente es hacer Aquellas cosas que no matarás No robarás Pero también es dar un sacrificio perfecto Tanto por el pecado de uno Como también por dar gracias Entonces Dios requería en realidad eso O la ley está imperfecta Es el problema Que la ley está imperfecta Es lo que mucha gente piensa De que Cristo vino a cumplir Lo que Dios no pudo hacer en el instrumento Ese es un pensamiento muy marcionista O sea muy hereje Pero existe dentro de nuestra fila evangélica Dice De no ser así No habría lugar a arrepentirse Y al perdón divino O sea si Dios no hubiera proveído También el sistema de sacrificio Para los animales Porque sabía que nosotros No íbamos a hacer perfectamente bien No habría necesidad de eso ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros Por qué ser perfectos Y por eso al final Jesús habla acerca de la perfección También Santiago Lo que leímos Hablaba acerca de la perfección Entonces En realidad Dios Requería que nosotros Fuéramos perfectos Esas son preguntas Yo voy a tener bastantes preguntas El día de hoy Entonces ¿Cuál es la razón de Pablo En llamar a anotar Este punto? O sea el punto de que De que nadie puede mantener la ley Todo está bajo pecado Bajo la maldición La nueva perfección de Pablo No tiene una respuesta uniforme Dan James D.G. Dan Dice que La maldición del versículo 10 Cae no en aquellos Que dependen De la obediencia Perfecta O sea que No está hablando de eso Pablo Pero en aquellos Pero en aquellos Que dependen En las obras de la ley O sea Aquellos que confían En su identificación pactal Para su justificación O sea que no es Lo vimos en las obras de la ley La vez pasada O sea que Yo Las obras de la ley Es la circuncisión Según Dan La circuncisión Guardar el sábado Y las diferentes Y la dieta judía Eso es lo que Eso es lo que Está hablando Pablo Y suena bien Porque dentro del contexto De Galatas Vimos la vez pasada Que eso es lo que Está hablando Pablo Bueno La maldición Cae entonces sobre Y esto es bien importante Esto es el punto sociológico Que Dan Wright Y otros De la nueva perspectiva De Pablo Han introducido Entonces sobre La maldición Cae entonces Sobre el etnocentrismo De Israel Que solo Quieren La justicia de Dios Para ellos Y no para los gentiles O sea que Quieren que Dios Lo salve Lo justifique Y la justicia de Dios Muchas veces se traduce Como la fidelidad de Dios Que Dios ha sido fiel Con Israel Ellos solo quieren Que Dios sea fiel Con ellos Y no quiere que sean fiel Con los demás gentiles Entonces Ese es el pecado Esa es la maldición Que Por eso es que Dios está bajo maldición Pero viene Wright Dice La maldición se refiere A la consecuencia De la desobediencia Nacional de Israel Y específicamente La maldición del exilio En Deuteronomio 28.64 Y usted lo puede buscar Estaban en exilio Y por lo tanto Muchos judíos Ya están viviendo En su tierra Habían regresado A su tierra Y Pero Y Y bueno Había un buen porcentaje Afuera también En la diáspora Y eso es lo que Y eso es lo que Santiago abre En su carta Él empieza a decir Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que se hayan dispersas Por el mundo En la diáspora No todos los judíos Vivían en Judea Nos llamaba Israel En los tiempos En Judea Y El problema De aquellos que vivían En Judea No estaban libres Las promesas de Isaías No se habían Y de Ezequiel No se habían cumplido En el sentido De que ellos Iban a regresar Y que iban a también A tener Iban a dominar el mundo Ellos no Estaban Bajo Ocupación Romana O sea Que había un exilio Y eso es un pensamiento Que En T. Wright Lo introdujo En los ochenta Y mucha gente Lo ha tomado De que Israel En sí Estaba en exilio A pesar de que Estaban en su tierra ¿Por qué? Porque no Las promesas No se habían cumplido Y por lo tanto Toda la maldición De la ley Cayó sobre Jesús ¿Por qué? Porque usted lee Mateo Mateo Usted está viendo De que Mateo Él comienza Diciendo De que Recolectando La historia De Israel Que fue Egipto Como Jesús Que lo quisieron matar Así como Faraón Quiso matar Al pueblo Israel Y otras similitudes Y que Jesús Subió al monte Bueno Que fue tentado En el desierto Por 40 días 48 O sea El pueblo Israel Después Él cayó Pero Jesús No cayó Jesús Fue al Jordán Y fue bautizado Y bajaron Y se vio la trinidad Ahí Y dice Este es mi hijo Amado En que tengo Complacencia Un término Que se le Aplica A Israel Y etcétera Etcétera Cosas De Egipto Llamé mi hijo Otro término Que a Israel Se le aplica Según Mateo Y también Oseas Y todo esto Hace que Jesús Es el perfecto Representante De Israel Delante de Dios Así que Jesús Sufrió ese exilio Sufrió todo lo que Sufrió Pero sin pecado Y por lo tanto Él podía pagar En la cruz Todo el pecado Que Israel Tenía Y ahí Es que Se está hablando Cerca de De la De los Por los que viven Por las obras Todos los que viven Por las obras Que demanda la ley Están bajo maldición Porque está escrito Maldito Sea quien No practica Finalmente Todo lo que está escrito En el libro De la ley Pero por último Dice Cristo nos rescató La maldición De la ley Al hacerse maldición Por nosotros Pues está escrito Maldito Todo el que Que es colgado En un madero O sea que Jesús Tomó esa maldición Y libró a Israel Y no solamente a Israel Sino a todo el mundo Del pecado Eso es lo que Dice En tiruaje Que me suena Mucho más interesante Y mucho más Congruente Aunque no Desecho lo que Dan también dice Acerca del etnocentrismo De Israel La nueva Partida de Pablo La NPP Entonces Se contrapone A la interpretación Tradicional Reformada de la ley A una obediencia Perfecta de la ley En vez Ellos ven El no mismo pactal Y el no mismo pactal Lo expliqué En el primer video Así que Lo refiero Yo a ver eso Trabajando Ven un no mismo pactal Trabajando Y quizás Como Quizás también Vale la pena Explicar muy bien Que es lo que es El no mismo pactal La bendición Y la maldición Están ligadas A la fidelidad De lo que Está divinamente Revelado en el pacto Y esto yo lo expliqué En mi video De los profetas De tanto que hablé Son dos videos Un video De los profetas Del antiguo testamento Y de los profetas Del antiguo testamento Expliqué como Fidelidad Quiere decir No solamente Quiere decir La fidelidad De hacer cosas buenas De que Dios Ha prometido Prosperarnos Que Dios ha prometido Anos la larga vida Sino también La fidelidad De que Él es también Fiel al pacto No solamente En las cosas buenas Sino en las cosas malas También Que si ustedes Son infieles Yo les traeré juicio Si ustedes son infieles La tierra lo vomitará Etcétera Etcétera Todo esto Está ligado A la fidelidad Del pacto Y esto es lo que Concluye la NPP Esto es lo que Podemos decir Grosamente Pero yo tengo Dos preguntas Acerca de la perfección Jesús dice En Mateo 5.48 Dice Ser perfectos Como mi padre Es perfecto Y si Jesús No llama ser perfectos Entonces ¿Qué es? ¿Qué es lo que Jesús nos está llamando? Entonces no necesito La cruz de Cristo Si Jesús me está llamando Ser perfecto Eso crea Preguntas en mi cabeza Lo otro Que tenemos Que tenemos Que tomar el contexto Cuando Jesús Habla acerca de esto En 5.48 Dice así De Mateo Si usted va Con su hile Yo también Aquí estoy Buscándolo Ya lo encontré Dice Ustedes Ustedes han oído Que se dijo Ama a tu prójimo Otra vez Voy como Santiago Y odia a tu enemigo Pero yo le digo Amen a sus enemigos Y oren por quienes Los persiguen Para que sean hijos De su padre Que está en el cielo Él hace que salga el sol Sobre malos y buenos Y que llueve sobre buenos Justos y injustos Si ustedes aman Solamente a quienes los aman ¿Qué recompensas Recibirán? ¿Acaso no hacen eso También los recaudadores De impuestos? Y si saludan a sus hermanos Solamente ¿Qué ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso Hasta los gentiles? Por tanto Sean perfectos Como así su padre celestial Es perfecto Yo no puedo ser perfecto Por eso es que me han dado Una ley ¿Jesús qué está hablando aquí? Yo puedo llegar a una conclusión Que Jesús está hablando De ser perfecto De amar a todos Sin excepción En ese punto Puedo ser yo perfecto Y aún así me cuesta Aún así nos cuesta Mis hermanos Pero será que Jesús No está llamándose perfecto Con toda la ley Porque Jesús está citando La ley también aquí El otro punto es Que encontramos en romanos Romanos 7 Romanos 7 12 y 13 Pero específicamente Del 12 al 25 Está el argumento paulino Pero del 12 al 13 Concluimos pues Y esto Antes de entrar a esto ¿Cuál es la posición luterana? Es que la ley Nos apunta Al pecado Y nos aplasta Y la gracia Nos levanta Y nos redime Pero ¿Qué es lo que dice Pablo? Concluimos Pues que la ley es santa Y que el mandamiento Es santo Y justo Y bueno O sea que la ley No es algo Que era imperfecto Que Dios tuvo que mandar A Jesús Para arreglarlo Ese es el problema Que existe mucho En el entendimiento ahora Pero entonces Lo que es bueno Se convirtió en muerte Para mí De ninguna manera Más bien Fue el pecado Lo que valiéndose De lo bueno Me produjo la muerte Ocurrió así Para que el pecado Se manifestara claramente O sea Para que mediante El mandamiento Se demostrara Lo extremadamente malo Que es el pecado Y esto es lo que También el luteranismo Enseña Y eso es un buen punto Yo no estoy de acuerdo Con ley y evangelio Esa dicotomía Yo creo que todo es evangelio En ese sentido Soy bien calvinista Alguna persona me dijo Me preguntó Esta semana ¿Usted es calvinista o arminiano? No, yo soy bíblico A veces me voy Más al calvinismo Y a veces me voy Más quizás al arminianismo Los dos tienen buenos puntos Pero el punto es esto Jesús No vino A anular la ley Sino a cumplirla Y la ley No es algo malo Al contrario Pablo dice que es santa Justa El mandamiento es santo Justo y bueno Entonces ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Es corporal Para cada individuo? O Pablo simplemente Está hablando como una nación Esa es cosa que vamos a Que usted puede Seguir estudiando Yo solamente le estoy Introduciendo Todos estos argumentos Que existen Dentro de la academia Y también argumentos Que usted lee en la Biblia Que quizás se los ha preguntado Bueno, Jesús dijo esta cosa O Pablo dijo esta cosa O Santiago dijo esta cosa ¿Qué quiere decir? Y sí Suscitan muchas preguntas Yo creo que La mejor forma de poder hacerlos Es estudiarlas Y verlos Como podemos salir adelante Mis hermanos Les pido Que si ustedes son amables Y se pueden hacer parte De este canal De Luis Jovell En este canal de YouTube Si usted puede ir también A mi blog Y hacerse miembro del blog De LuisJovell.com Eso ayudaría mucho Me está diciendo Que usted está viendo Estas cosas Y está apoyando también Esto Y si usted quiere apoyar Mucho más Yo le invito Que en LuisJovell.com Está Paypal Si usted quiere dar Una contribución De cualquier índole De dinero De cualquier monto de dinero Usted está Sería una bendición Tanto para mí Y si usted quiere Contribuir mensualmente A este ministerio O a este blog Usted lo puede hacer Por Patreon.com Usted puede ver En LuisJovell.com Una vez más Puede seguir los links Ahí cuando vea Patreon.com Y como también vio También al principio Este video De que está El logo de Patreon.com Y con la dirección De LuisJovell.com Que refiera A mi blog Así que yo les agradecería Mucho si ustedes Toman su tiempo Y pueden aportar a eso Que les bendiga Mis hermanos Y nos vemos La próxima semana